Hola chicas, hoy estamos aquí para hablaros de algunos productos, unos que nos gustan muchísimo y otros que han sido una gran decepción, nos parece un tipo de video interesante y esperamos que a vosotras también, así que vamos a empezar. Pues mi primera gran decepción es la maleta azúcar de Inglot, muchas de vosotras habréis visto en mis fotos de Instagram como cada vez que tengo que ir a hacer algún trabajo, siempre me llevaba la maleta a todas partes, la verdad es que en principio me parecía una maleta muy cómoda y muy útil, pero tengo que decir que para el precio que tiene, que son alrededor de 250€ en Inglot, menos el descuento profesional, me parece que se quedaba alrededor de 200€, es carísima. Las cremalleras en menos de un año se me empezaron a romper, se me empezaron a abrir y sin llenar en exceso la maleta. Entonces, aparte de que la maleta en menos de un año se me empezara a descuartizar por completo, el servicio de atención al consumidor de Inglot es terrorífico, la verdad es que me trataron bastante mal, no las chicas de la tienda de Inglot de Madrid, que tengo que decir que son encantadoras y la verdad es que creo que trabajan fenomenal, sino el propio servicio al cliente que tienen. Me puse en contacto con ellos y a su vez una amiga mía que le estaba pasando lo mismo con su maleta en Inglot, también le ofrecí la posibilidad de darle el mismo correo electrónico para poder resolver el mismo problema que me estaba pasando a mí. ¿Qué pasó finalmente? Pues que yo que había sido la primera persona que había reclamado, no me ofrecía ningún tipo de solución y sin embargo mi amiga que a través de mí hizo la denuncia, hizo la reclamación, le dieron una azúcar nueva. Al final, después de 300 emails, no os podéis imaginar la altura, conseguí que me diesen una funda. Claro, menor diferencia hacen entre unos clientes y otros. A una compañera mía, a mi amiga, le regalaron una azúcar nueva y a mí solamente me dieron la funda, sin ninguna garantía de que no me vuelva a pasar exactamente lo mismo que me pasó con la anterior. Así que estoy disgustadísima, la verdad es que el trato de verdad que deja muchísimo que desear, así que no pienso comprarme un solo producto más de Inglot, utilizaré los que tengo evidentemente porque ya los tengo comprados, pero que sepáis que no pienso volver a enseñaros un solo producto nuevo de Inglot porque estoy disgustadísima con ellos. Bueno y después de todo este rollo que os he soltado, os dejo a Cristina que os ha enseñado uno de los productos que más le gustan a ella. Bueno, una de las cosas que siempre me preguntáis es qué base de maquillaje que utilizo, la verdad es que me gusta probar diferentes bases, al igual que me gusta probar todo tipo de maquillaje, pero una de las bases que llevo usando muchísimo tiempo y la verdad es que es una de mis favoritas, es la de Tanumir Aqua de Chanel. Es una base diferente, como base tiene agua, hay que moverla muy bien porque, no sé si lo escucháis, yo hago una bolita adentro, si no se mueve bien, cuando sacas el producto sale como separado, sale una polilla y bueno, si la mueveis bien sale completamente homogénea, yo me la suelo aplicar con la mano porque me gusta mucho el acabado cuando lo trabajo con las manos y bueno, pues es un maquillaje que para diario, para un acabado natural que te cubre imperfecciones, te aporta luminosidad pero no te da ningún tipo de grasa, ni te seca la piel, que yo tengo la piel muy seca, no me marca, pues hay algunas bases que son muy cubrientes y el acabado es como más seco y te marcan, o por lo menos a mí, pues todas las pielecitas, cuando tengo la piel deshidratada, marcan todo. Vitalumir Aqua es de las pocas bases que no me marca eso, entonces para piel seca lo recomiendo, pero también la he probado en pieles mixtas grasas y es una base que gusta mucho por el acabado, aporta luminosidad, pero no brille, simplemente es como un acabado pues muy natural y luminosidad. Y pues eso es una base completamente recomendable que me gusta muchísimo. Bueno, yo sin embargo os voy a presentar una base de maquillaje a la que le he dado bastantes oportunidades y es que no soy capaz de terminar. Esta base que es de Urban Decay y se llama Naked, la verdad es que se supone que promete una segunda piel piel y es todo lo contrario. Se la regalé, de hecho, a mi madre para que la utilizase, a ver si a ella que tiene la piel más mixta le funcionaba mejor y sin embargo me ha dicho que al igual que a mí no le gusta nada. Es una base bastante... que parece que aporta luminosidad porque tiene como pequeñas partículas iridescentes, pero sin embargo seca muchísimo la piel, levanta, marca absolutamente todas las pielecitas, todo lo que Cristina decía de que suelen hacer algunas bases. Pues esta es horrorosa, de verdad. El acabado en el momento puede ser bonito, pero es que a las dos horas se empieza a levantar todas las pielecitas alrededor de la nariz y del pómulo y no sé, el acabado no me gusta nada. Además me vendieron el tono número 4, pese a que les dije que me parecía oscura, no tenían probadores, sino que tenían unas tiras con colores que te van probando el tono y claro, así es prácticamente imposible elegir bien el tono de una base. Me he quedado oscura, la he utilizado en verano que parecía que era más mi tono y aún así, nada, fatal. La saco en el vídeo del 3 minutos en el que intentamos maquillarnos en 3 minutos. Fue una de las primeras veces que la utilicé y la verdad es que de las últimas porque no me gustó nada de nada. Ahora otro producto que me gusta muchísimo y es la máscara de pestañas de Yostalogan Shocking. Es una máscara que aporta muchísimo volumen. Os la enseñé en el vídeo de las compras que hice en Black Friday, la compré en Primor al 50%, así que mejor imposible. Y bueno, es una máscara, es mi preferida. El único problema es que si no la trabajas bien y no tienes tiempo para trabajarla, te puede dejar pegotes, pero si la sabes aplicar bien, la verdad es que aporta volumen. De hecho esta línea es efecto pestañas costizas, o sea que deja la pestaña muy marcada, muy curva, bastante larga y yo no tengo las pestañas largas, las tengo muy normales y con esta noto muchísima diferencia, me encanta. La verdad es que es de las mejores. Sin embargo yo os voy a enseñar esta otra que es la Shuntos, que creo que la he utilizado en alguno de mis vídeos, es de Estilo Death. La verdad es que el cepillo no está mal, pero el problema es el producto. Es una máscara que no es todo lo negra que yo le pido una máscara, porque tengo las pestañas bastante claritas y la verdad es que me gusta que queden negras y tupidas. Pues con esta máscara ni quedan tupidas ni quedan muy negras. Simplemente les da una pequeña capa de color entre un negro grisáceo que no me gusta nada. Así que esta máscara la he desechado ya por completo. Otro producto que me gusta muchísimo son los lápices de ojos de Urban Decay. Se llaman 24-7 Glyron Pencil. Los podéis encontrar en Sephora y bueno, para mí son uno de los mejores lápices de ojos. Yo me compré el set, que de hecho me lo compré a medias con no sé, era el aniversario o algo así y venían, ¿cuántos venían? ¿20? Uno de los primeros sets de colección que sacó. Bueno, venían 20 lápices y lo compramos a medias y los repartimos mitad y mitad y estos son algunos de los que me quedan. Obviamente los que más utilizo, los marrones negros, esos los he ido comprando posteriormente, pero bueno, los de colores así un poco más raros los sigo utilizando y la verdad es que son buenísimos. ¿Por qué me vamos faltando? Porque pigmentan muchísimo, cuando te lo aplicas se difuminan muy fácilmente, pero una vez se asientan en la piel no se mueven, son resistentes al agua, no sé si lo pone, pero bueno, para mí realmente lo son porque te aguantan todo el día y la rama de colores es preciosa. Yo por ejemplo tengo todos estos marrones, unos son más color topo, otros son más tipo color bronce y bueno, son muy favorecedores y el negro también se llama perverso, ¿no? Sí, el negro es perverso. También me gusta muchísimo y lo utilizo bastante, así que estos lápices os lo acorreco muchísimo. Bueno, y yo ya he acabado con los productos que en principio no me gustan de maquillaje y ya os dije en uno de mis vídeos que normalmente elijo y pruebo antes muchísimo todos los productos de maquillaje antes de comprarlos, así que afortunadamente me equivoco bastante poco, pero por lo que no termino de acertar es con los productos de uñas. He seleccionado 5 productos que ahora os diré cuáles son que no me han gustado nada. Buscaba algún secante rápido y la verdad es que ahora estoy utilizando uno de Mabala que me está gustando bastante, pero antes había comprado este tipo de sprays. Este es uno de la marca Kate que compré en Hong Kong que pertenecía a Canebo, terrible porque no seca nada las uñas, te las moja y el resultado es horroroso. Y lo mismo me ha pasado con este que me vendieron en Kiko prometiéndome que funcionaba fenomenal y la verdad que yo también creo que te lo compraste igual. No funciona, es horroroso, no seca las uñas, encima se quedan como pegajosas, horrible. Peor del principio, horrible, no me gusta nada. Luego, en esmaltes, esta marca que se llama Simple Colors, que lo venden en algunas perfumerías, son esmaltes súper baratos, tienen unos colores preciosos, pero creo que son de los peores esmaltes que he probado. No duran ni una puesta, el color se queda muy parcheado y la verdad es que no me gustan nada. Y para terminar con uñas, este producto de Essie, que también es un Instant Dry Oil, ya os he explicado que estuve buscando muchísimos productos de secado rápido y la verdad es que es malísimo, no vale para nada. Te llena de aceite la uña y sin embargo no la seca nada de nada. Había utilizado otra vez otros tipos de aceites que me han funcionado mejor. Incluso creo que una vez compré uno de marca Indies Rocher y me funcionó mejor. Desde luego este de Essie, 8 o 9 euros tirados a la basura. Pues voy a seguir yo con un producto de uñas que me encanta. Cuando fuimos a comprar lo de Kiko, lo de secarte rápido para las uñas, yo también aproveché y me compré la base para esmante de Kiko. Y es una base que me había recomendado, había leído buenas reviews, entonces la verdad es que yo me esperaba que fuera un buen producto. No me gustó nada, porque no me duraba, yo me lo ponía, me aplicaba la base y luego me daba pues cualquiera de mis esmantes de uñas y es que no me duraba nada. Me saltaba exagida y pues es que no me duraba ni, no sé si un día o dos me duraba bien y luego ya empezaba como a saltar ya el esmante y no me gusta llevar las uñas así. Y menos cuando te estás aplicando una base que se supone que una de las cosas que va a hacer, aparte de proteger la uña es dar un poco más de vida a la esmante que te pongas. Entonces, bueno, al final lo he estado utilizando porque bueno, lo acababa de comprar y me daba un poco de cosa no utilizarlo así que sí que lo he utilizado, no lo he gastado porque finalmente me volví a comprar el Startup Finish, que este es el producto del que os iba a hablar, el Startup Finish de OPI. Esta es una base que es tres en uno, se puede utilizar tanto como base como top coat. Yo solamente la uso como base porque como top coat me gusta aplicarme una secada rápida, pero como base es fantástica. Es también endurecedora, o sea que también tiene un poquito de tratamiento para las uñas y de verdad que es buenísima, la verdad es que es cara, pero es un producto que dura bastante, no se seca como algunos top coats que seguidas se ponen como muy espesos y bueno, dejan de funcionar igual de bien porque este ya es el segundo frasquito que yo utilizo antes de comprarlo el de Kiko. Este es el que yo utilizaba y es que noto una diferencia bastante grande de haber estado utilizando un tiempo la base de Kiko a pasar a utilizar esta hora, es que, bueno, no os voy a decir que es milagrosa, pero sí que duran más días las uñas y las protege muy bien y yo noto que me crecen un poco más y siento que algo sí que las fortalece, así que os lo recomiendo muchísimo. Yo me lo compré en el DT3 del aeropuerto y me costó unos 16€ y en tienda, pues dependiendo de donde lo compréis, pues os costará de 18€ a 20€ más o menos, pero vamos que merece la pena completamente así. Estamos bastante confinatadas con los productos, ¿no? Sí, bueno, lo que pasa es que no se me ha ido a meter uno de maquillaje, que voy a decir ahora. Bueno, yo tengo este, uno de maquillaje. Vale. Bueno, y se me ha olvidado... Ah. Bueno, y ahora os voy a enseñar un producto que se me ha olvidado enseñaros con los productos que he enseñado en maquillaje, es este rotulador de Prep & Prime de MAC, son unos iluminadores que salieron, este es el que es en tono amarillo y me parece que hay uno un poquito más rosado. Pensé utilizarlo a modo de Touch & Clap de Yves Alogan, el Touch & Clap es carísimo y este producto pues sale bastante más económico. La verdad es que no tiene nada que ver un producto con otro, el Touch & Clap da un toque de luz, es precioso, no seca nada, en fin. El resultado en la piel es que no tiene nada, nada que ver con el Prep & Prime. Este es el de tono Light Boost y no me gusta nada. Me cuartea, me saca pielecillas, quizás si tenéis la piel mixta grasa os pueda servir, pero desde luego si la tenéis normal, seca o seca como yo, terrible, de verdad. El producto en la piel queda feísimo. Ahora os voy a hablar de un producto que, bueno, creo que ya os lo comenté en un vídeo, gracias a vuestra recomendación me lo compré, es el bálsamo hidratante de Kills, en concreto el de sabor a mango. Me gusta muchísimo, siento que me hidrata mucho los labios, yo los tengo muy secos, siempre ando buscando el bálsamo más hidratante y bueno, no he encontrado nada milagroso, yo sigo teniendo el labio seco porque no lo tengo así por naturaleza, pero sí que es verdad que hidrata muchísimo. El olor a mango no es nada palagoso, que a mí a veces esos olores pues no me terminan de gustar y este es que me gusta, en cuanto te lo pones es que la sensación de hidratación en el labio es automática y por eso me gusta muchísimo. Y bueno, yo ya voy a terminar todos los productos que no me gustan y voy a terminar con unos productos para el cabello. A ver, tengo que decir que estos productos son de la firma Ollon, que no se comercializan en España, se pueden conseguir en Estados Unidos y no sé si en Nátedra los vendan. Creo que aquí se fueran los verdes. Ah, sí, aquí se fueran. Ah, bueno, pues no lo sabía, desde luego es que no los voy a comprar. ¿Cuál es el problema de estos productos? El problema fundamental es el olor. Como veis el aceite prácticamente lo he terminado. Este es un aceite que se ha formado por tres aceites diferentes que se ven en tres tonos distintos y hay que baterlo bien y aplicarlo sobre el pelo. El resultado es buenísimo. Quiero decir, como aceite capilar es fenomenal, pero es que tiene un olor que de verdad es insoportable. Todavía el aceite se puede tolerar. Todavía el aceite se puede tolerar, pero es un olor muy fuerte. Pero es que la mascarilla, ¿qué es esto? Es una mascarilla que no reímos porque este mi hermano y yo es que nos dan al marcado, o sea, porque a mí me lo trajo. Yo solo regalé un kit con la misma mascarilla y le pregunté, oye, Cristina, ¿qué tal que está funcionando? Y dije, mira, la verdad es que no la estoy usando porque es que huele tan mal que no soy capaz de usarla. Yo tenía muchas formas de utilizarla porque, bueno, tenía muy buena pinta, súper interesante, yo, ¿sabes? Tengo el pelo muy bien. Y la verdad es que un día después que dije, ay, me voy a firmar un poco, voy a ponerme la mascarilla esta porque no lo había estrenado. Sí, es una mascarilla que se pone en seco. Y cuando lo abrí para dármelo, es que, no, ya fue quitarle la tapa y venía un buen olor. Y claro, me la puse porque pues la tenía que utilizar, pero es que no, pero es que he podido volverse. Encima, la manera de aplicación, mirad, el producto es seco, o sea, entonces tienes que con una espátula sacar un pegote, calentarla en la mano, conseguir que se haga una especie de aceite y untarlo en el pelo. O sea, que el olor ya no solo te queda impregnado del pelo, sino que es que el olor en las manos no consigues quitarle por nada. Es un olor, no sé, de verdad, súper penetrante. Y yo no soy muy especial con los olores, así que imagino que las que tengan un poco más de sensibilidad a los olores, es que es asqueroso. Sí, de hecho, yo me acuerdo que el día que me lo puse, pues me lo dejé actuar, me hice un huele con una pinta y me lo dejé actuar. Y estaba haciendo cosas por casa y estaba mi padre en la cocina. Mi padre, que nunca suele comentar cosas de ese estilo, me dijo así, me dice, ¿pero qué te has puesto? ¿De qué te has puesto? ¿Qué raro huele? Me ríe. Creo que me dijo que le oía a Fabio o algo así, no sé, el olor. Así que, pues con todo el dolor de mi corazón, porque creo que son buenos productos capilares, no lo puedo utilizar. Bueno, y por último os voy a enseñar un producto para labios, son los lip pate de Revlon. La verdad es que cuando me los compré, pues me gustaron mucho, pero últimamente les he dado mucho más uso. No sé por qué, es como que me he vuelto a enamorar de ellos, hidratan muchísimo el labio y son los labios más secos ahora, ¿no? Entonces necesitabas algo que te hidrata más, ¿o crees? Puede ser. El caso es que los he estado utilizando muchísimo, muchísimo, sobre todo el tono 055 Cupcake, que es como un rosita, te da un toque de... aporta pigmenta bastante, pero es que encima te da un toque brillante sin ser un ros, o sea que aguanta bastante tiempo en el labio para ser una manteca, que es lo que es al final. Así que os lo recomiendo mucho. La gama de tonos es impresionante y los rojos, por ejemplo, pigmentan mucho y son muy hidratantes y sobre todo ya de cara al verano me parece una opción para labial buenísima. Claro, es que tiene una pinta impresionante, yo no tengo ninguno, pero creo que voy a hacer un hidratito, porque es que creo que en España no se puede, me parece que no se puede conseguir. No sé, yo es que me los compré en la Terra Woods, pero no sé aquí donde, no lo sé, a lo mejor por internet, por ebay, no a lo mejor, o sea, cuando lo sé yo seguramente. Si alguna de vosotras sabe dónde conseguirlo, que nos lo deje en la cajita de información. No, en los comentarios. Si alguna de vosotras sabe dónde conseguirlo, que nos lo deje en los comentarios, por favor. Bueno, chicas, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Esperamos que os haya gustado. Si es así, por favor, dadle a like. Y muchísimas gracias por vernos. Yo he estado bastante tiempo sin subir vídeos, así que esta es mi vuelta oficial en YouTube. Y a partir de aquí espero tener tiempo, porque en realidad es un problema de tiempo. Parece que no, pero el tema del blog y los vídeos pues lleva mucho tiempo que desafortunadamente no siempre disponemos, pero para mí es una cosa que me gusta muchísimo hacer, así que he vuelto con las pilas cargadas. Cualquier sugerencia, cualquier cosa que os gustaría ver en vídeo, por favor, dejádmelo abajo en comentarios. Muchas gracias Miriam por estar aquí en mi canal. Me encanta. Nos vemos muy muy pronto. Un beso muy fuerte. Un besazo. Hasta luego.